Hoy es un día muy especial, pues en el Teatro Jorge Isaac se realizará un montaje teatral y de danza al que han bautizado a Flor de Piel. Un homenaje de seis artistas de Cali para todas esas bellas mujeres de Colombia. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Monólogos, canto y baile, de eso se trata a Flor de Piel, un montaje teatral que rinde homenaje a las mujeres que celebran su día el próximo domingo 8 de marzo. Es un evento hecho por mujeres, pero que los hombres no se lo pueden perder porque está lleno de esa esencia de la mujer, de la feminidad que hay en los dos sexos. Ya lo saben, hoy a partir de las 8 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs podrán disfrutar de grandes talentos como Yahaira Mina, Lida Villamarín, Patti Castillo, Andrea Flores y la participación especial de Ana Vela. Y con toda esa información terminamos por el día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, buscarnos en nuestra cuenta en Instagram y continuar informados a través de nuestro portal web 90minutos.co. Felicidades a todos los ganadores y nos volvemos a ver mañana con más notas del entretenimiento. Chao. Chao.